Saludos. Algo con lo que me topo muy a menudo, ya sea en fotografías del espacio, de la ISS, de la Luna, o de los planetas fotografiados con telescopios, son los comentarios de terraplanistas y de otras personas en general, que siempre están usando el mismo argumento una y otra vez. Me refiero al argumento de decir que no ven estrellas en el fondo de las imágenes. Realmente estoy cansado ya de ver esta mierda de comentarios preguntando por las estrellas. En todas partes ponen siempre la misma pregunta una y otra y otra y otra vez. ¿Alguno de los que hacen esta pregunta ha usado una cámara alguna vez en su vida? ¿Alguno de los que pregunta esto, le ha sacado alguna vez una foto a la Luna? Pues yo si lo he hecho. Y debido a esto sé muy bien por qué no salen estrellas en este tipo de fotos. Algo que procederé a explicar en este video. Cualquiera que no crea esto, que lo experimente por sí mismo con su propia cámara. Que vaya a sacarle fotos a la Luna a ver cómo le salen. Vamos a ver, yo tomé esta foto de la Luna con mi cámara fotográfica. ¿Saben ustedes por qué no le salen las estrellas? Y no me vengan diciendo que las estrellas no se ven por culpa de la atmósfera de la Tierra, porque eso es una falacia. Pues aquí, con una foto de alta exposición, vemos la Luna y las estrellas claramente. Pero, la Luna sale muy brillante y sobreexpuesta. ¿Por qué pasa esto? Para saberlo, hay que saber cómo funciona una cámara. Aquí os pongo unos ejemplos con unas fotografías que tomé de la Luna. Es importante saber qué es el ISO y la obturación. La sensibilidad ISO es la sensibilidad que el lente de nuestra cámara tendrá a la luz. Un alto ISO es una alta sensibilidad a la luz, y un ISO bajo, es una baja sensibilidad a la luz. La velocidad de obturación, es el tiempo en que la cámara dejara pasar la luz al sensor. Cuanto más lenta es la velocidad de obturación, más luz entrará, y cuanto más rápida sea la obturación, menos luz entrará. Así se ve la Luna con una velocidad de obturación de 2 segundos y un ISO 1600. El ISO 1600 es un ISO que capta mucha luz, y recién usando este nivel de ISO, es que las estrellas comienzan a ser visibles en las fotografías. Ahí queda evidenciada la tremenda ignorancia de las personas que preguntan en fotografías del espacio por qué no se ven las estrellas. Para sacar fotos de la Luna o los planetas, necesitas un ISO mucho más bajo y una velocidad de obturación mucho más rápida que la que necesitas para ver las estrellas. En mi caso, para tomar esta fotografía de la Luna, tuve que poner un ISO 200 y elevar la velocidad de obturación a un milésimo de segundo, para que pase poca luz. Ahora la Luna se ve bien, ya no la vemos como un foco con mucho resplandor, tal como sale con el ISO 1600 y una baja velocidad de obturación de 2 segundos, el ISO y la obturación necesaria para ver las estrellas. Es por eso, que en fotografías de cuerpos celestes jamás podrás ver estrellas. Cualquiera que afirme lo contrario, simplemente jamás manejo una cámara en su vida. Básicamente, se puede resumir de esta manera. Las estrellas tienen una luz muy débil, y los cuerpos celestes como los planetas y la Luna reflejan muchísima más luz que las que tienen las estrellas. Entonces, para que la Luna o los planetas salgan bien enfocados y sin sobreexposición que los deje quemados, se debe bajar la cantidad de luz que entra al lente de la cámara, y por lo tanto, las estrellas dejan de ser visibles. La luz de fondo deja de ser captada por la cámara por ser muy débil. Podemos comprobar esto en nuestras casas fácilmente, enfocando a una bombilla de luz. Al hacer esto, vemos como el fondo que antes era claro, se vuelve completamente negro. Eso es porque la cámara está reduciendo la cantidad de luz que deja pasar al sensor para poder enfocar al objeto más brillante de la escena. En este caso es una bombilla, pero pasa lo mismo con la Luna o los planetas. Así que por favor, os pido que ya os dejéis de joder, con esa preguntita de dónde están las estrellas. Ya sea en fotos del espacio, fotos de los planetas, fotos de la Luna, fotografías de la Tierra, es lo más normal, que al ser todos estos objetos muy brillantes, las estrellas no pueden salir en las imágenes. El hecho de que no se vean estrellas, es lo más lógico y razonable de acuerdo a cómo funcionan las cámaras fotográficas. Las cámaras funcionan exactamente igual en la Tierra y en el espacio, no hay diferencia. Y para absolutamente todas las cámaras es imposible enfocar objetos muy brillantes y objetos poco brillantes al mismo tiempo. O enfocas a uno, o enfocas al otro. Si alguna vez pensaste que era posible hacer este tipo de fotos con estrellas, lunas y planetas todos junto al mismo tiempo, lo siento mucho, pero eso es imposible.